¡Suscríbete! Ahí va el Potro Salinas buscando a Ray Sandoval La pelota quieta la va a ejecutar Ray Sandoval El tiro va a ser abierto entonces Va para atrás, jugada preparada ¿Qué tiene en la pizarra? Ángel David Comiso Va al centro, pasado el segundo palo El cabezazo de bandiera Va a rescatar esa pelota, mira la mantiene dentro del rectángulo Camila Y mira el banderín de córner Todo a favor, con el viento en grau El centro de Sandoval que se estrella En Guamán, viene la respuesta con Yuya La contra es de Carlos Ross por derecha Va el lateral de Renato Rojas Trece minutos Cero a cero el marcador, partido correspondiente a la fecha 15 El torneo clausura, la pelota al área El Potro Salinas que no puede conectar, la vuelve a meter bandiera Interviene Salinas, aquí hay un cruce Puede parecer esto penal, da la continuidad de Tordón Y es el remate, palo El Potro, Sandoval que no puede, Guamán Que se queda dormido y sale con los pies Ángel Samudio Ahora vamos contigo Sebas, vemos la repetición Como la mete bandiera Salcedo va con una patada Ninja Se terminan trabando, ¿no? Entre el Potro y Salcedo Y luego el palo Increíble lo que perdió Grau Con Luis Álvarez Renato Rojas que se va moviendo por el medio Quien tiene la pelota es Pablo de la Cruz Conectando con Tejada La pelota para el Tato Le gana la espalda a Balta Tato, Tato, Tato al arco Samudio otra vez Bien ubicado como siempre Está Tejada Sandoval de taco Mira como juega Con Rodas Muy zurdo Rodas Mira, mete la pelota para Bandiera ¿Le puede pegar? No, no tiene ángulo Va a sacar el centro Buscando al Potro Hay una mano Todo invalidado Primero Bandera arriba Se terminaron estorbando Elsa Rojas Daniel Franco Veinte minutos ya de esta primera parte Cero a cero el marcador Pero lo sigue buscando el Grau Mira como la baja Salinas de toque Para Bandiera Que remata desviado Saque de Metolimpo.be Y es roja Mira, ya está Lo va a expulsar A Carlos Escobar Lo está llamando Ordoñez Reacciones Sebastián Expulsado Escobar En Huacayo A Marco Guamán Yuya se equivoca Traba otra vez Guamán Hoy viene la contra Con Neri Bandiera Por la izquierda Vamos a ver si le mete Picante El argentino Va al centro de Neri Para Pablo De la cruz Primera Por fuera Hermosa Exquisita La jugada Grau nos estaba regalando Hace minutos Buena presión De parte de Grau Para recuperar la pelota Salir por izquierda Luego Neri Bandiera Que con espacio Siempre encuentra algo Y el disparo Fenomenal De Pablo de la Cruz Que pasaba muy cerca Pero que calidad Para pegarle Tiro libre Para Spor Huancayo Atento Wilmar Valencia A ver si puede Pegar En el cierre De la primera parte El centro De Sandoval Termina haciendo Disparo Alerco Pato Pato Álvarez Al tiro de esquina Los aplausos De Wilmar Valencia Tiene una pegada Extraordinaria Mira como se va abriendo Esa pelota Aprovecha el viento Mira como le pega De tres dedos La pelota se mueve así Porque el viento Está en contra Ángeles que tiene La posibilidad De sacarla Y lo hace Ahí va cubriendo Tato Rojas Y de esta manera Edwin Ordóñez Queridos amigos De Liga 1 Max Culmina la primera parte 0 a 0 en el marcador Una tarjeta roja Intervención del VAR Por supuesto Porque no la había visto En primera instancia El principal del compromiso Expulsado Carlos Escobar El profesor Edwin Ordóñez El principal Observando que todo esté ok Ajusta el cronómetro Y le da comienzo A los segundos 45 minutos De pasión y emoción En el estadio Municipal de Bernal Está moviendo la pelota El Pato Álvarez Considerado por Reynoso También En las convocatorias Para el universo De jugadores Está en ese lote Va la pelota Yuelo Pizano Al área El cabezazo es defensivo Yuya Ray Sandoval Por la izquierda Busca encarar La marca es de Guamán También acompaña Ros Va al centro de Ray Cierra bien Guamán Mandando la pelota Al tiro de esquina Ante el centro De Sandoval Hay mucho más Movimiento en el medio Hay mucha más Producción de juego Pide la pelota El Potro Ya levanta la cara Yuelo Pizano Va el centro El rebote Con Yuya Viene la contra Lateral que va a poner En juego Renato El Tato Rojas Mira toda la carrera Que agarra el Tato Para meter un centro Con las manos Atención En el área chica ¡Palo! El centro Con las manos Y la pelota Clank Cero a cero Cami Segundo palo En el partido Para Grau Mucho a Villar En la cancha Ahí choque Entre Tejada Y Gómez No ve la falta Edwin Ordóñez Ahora paraliza Las acciones Sebastián Contigo abajo Amón Estado El 20 Esbandiera la lucha Salva Guamán Cubre la pelota Marco Guamán Se la regala El Potro Que tiene otra oportunidad Con el centro Al área Pasado Muy pasado Para dejársela en la mano De la Cruz El centro De López Pizano El rebote en el área Le queda a Bandiera Bandiera remata Zamudio El rebote Salinas Otra vez la pelota La termina sacando Me parece que es el Conan Rojas Salvador lateral izquierdo Mamita 0 a 0 Dios mío Vamos a ver La repe Todos habilitados Primero la pelota Que queda ahí En el área En los pies De Neri Bandiera Le pega Zamudio En la tajada El disparo Del Potro Y Hugo Ángel Perfecto Tiro de esquina Betano Para Atlético Grau de Piura Le va a pegar Joel López Pizano El zurdo La pelota Cerradita La vuelve a sacar El tiro de esquina Villar Está atacando El conjunto de casa También está Sandoval Villar Tiene referenciado Bandiera Colombo Al Potro Guamán Array Sandoval El centro De Joel López Pizano Otra vez al área Chica El cabezazo Del Potro Desviado La pelota Se mantiene Dentro de la cancha Va a otro centro De Joel López Pizano El cabezazo A las manos De Zamudio Era Renato Rojas Que conseguía esa pelota En el área Chica Cami 0 a 0 Cruz Se mete al área De la Cruz Puedes enganchar De la Cruz El pase La deja pasar El Potro Bandiera Afuera Nery Joel López Pizano Rojas El Tato Con tejada Llega tarde No puede Joel López Pizano Y sale El ataque de Ángel Pérez Aguanta la pelota Pérez Mete el cuerpo Consigue otra vez Al Chimbenites Que gana la falta Dios Límora Tiro libre Para el Rojo Matador Vuelve a sintonizar Tu pasión Orienta la antena Y prepárate Para el debate Porque la fecha Se termina En L1 Radio Tarjeta amarilla Sebas 70 minutos Y esto está 0 a 0 En Bernal Partido con condimentos Pero que está Ausente de goles Sandoval Encarando por la izquierda La marca de Guamán Se abre el espacio Ray Pégale Ray Estudia Ray Le pega mordido Y la captura La embolsa Ángel Samudio Está el Chim Mira como sale El Chim Que confianza La del Piurano Que defiende los colores El Rojo Matador Míralo al Chim ¿Quién detiene al Chim? Se escapa el Chim Chim No puede Mora Mete el cuerpo Tiene que hacer la falta No, no dice nada Edwin Ordóñez Meter ninguna Careció de efectividad Vamos a ver en esta Tal vez aquí está Otro centro Joel López Pizano El centro Al área chica El cabezazo Otra vez el Tato Rojas conectando En el área la pide Levantando la mano Constantemente El Potro Salinas Van por abajo Con bandiera Que cae Se le recupera Mira lo Aneri Habilitando a Oslin Mora De taco otra vez Quisieron jugar El rebote La tiene que sacar con todo Villar hacia un costado Será lateral Te ha puesto El capitán En el patrimonio de Piura Ok Ahí va El que tiene la cinta López Pizano Habilitando El cabezazo Zamudio Ahogando Lo que iba a ser Un golazo Del Potro Salinas Otra vez La ocasión Vamos a ver El buen centro del área El cabezazo Del Potro Colocando esa pelota Pero ahí estaba Ángel El gato Zamudio Para aparecer Está Sandoval Y también está López Pizano Va Sandoval Con la pierna derecha Al centro El área chica Le queda el rebote A Franco El rebote Lo pesca Oslin Mora Va al centro Al área El cabezazo Puede venir la chalaca Al Potro Salinas Y así a este gol Abierto está Mora Vamos a ver Qué hace Oslin Oslin puede pegarle Va al centro de Oslin Al segundo palo Bandiera Otro tiro de esquina La manda Conan Rojas Me parece Le está dando arco Edwin Ordóñez Pero le ha costado Por lo que propone Huancayo El gato Zamudio Atento También Ángeles Balta Baloyes El centro Hay un hombre caído En el primer palo La pelota ya salió Sigue en juego Va Sandoval Dentro del área La marca es de Balta Bandiera De espaldas A Colombo Otro centro De López Pizano Era Álvarez El que la metía Pedía mano de Colombo Va saliendo por derecha Huancayo Con Jimmy Baloyes Mira como galopa El central Tiene cerca Al Chim Benítez La pelota la deja muy corta Baloyes Aquí viene un error defensivo Del equipo de Wilmar Valencia Franco cortando Y subándose al ataque Es todo ataque Daniel Franco Mora por derecha Recorta A Ángel Pérez El centro De López Pizano La mata con el pecho Bandiera El remate De Sandoval Afuera La jugada era perfecta Para el cierre Ángel Pérez Que la revienta La vuelve a meter No, no hay nadie Que pueda meter esa pelota Porque en este momento Edwin Ordóñez Culmina las acciones Ha quedado este partido Cero a cero